¿Qué son las obras que se han estado anunciando? Las obras que se han estado anunciando se van a poder hacer y se van a entregar mediante los primeros tres meses del año entrante. Concretamente en lo que nos toca por gestión con la gobernación del Valle, con el Deporte Ginder Valle, tenemos lo que es la reconstrucción del parque recreacional, la construcción de la pista atlética, un aporte que nos va a hacer para el estadio de 3 mil millones de pesos y nosotros lo complementamos. También ha sido una persona que me ha respaldado con el tema del crédito a través de Infivalle para poder hacer lo que tiene que ver con la remodelación del parque principal, la construcción de la sala de urgencias y un recurso que va también para el estadio municipal. Lo que tiene que ver con parque recreacional está adjudicado, estamos esperando que los contratistas inicien lo de la pista también y estamos nosotros en el proceso de contratación de lo del estadio para complementar en lo que tiene que ver con la pista y no se vaya a tener ningún inconveniente por lo que son procesos diferentes, pero ya afortunadamente se está en ese proceso. Uno que ya está prácticamente validado, que es la construcción de 22 aulas y lo que tiene que ver con área recreativa y deportiva de la jornada única FAS, que se va a hacer en donde funciona el Centro de Desarrollo Infantil Mayagüez, en el barrio El Cairo, y un proyecto que hemos presentado nosotros a través de SOMAC, que es la Ciudad de la Educativa Teneo, que fue lo que yo en las palabras de agradecimiento que le dije a la gobernadora, le estoy pidiendo ese respaldo para que nosotros podamos sacar adelante este proyecto que también nos puede estar costando en la forma como se integró y se proyectó 35 mil millones de pesos. ¡Gracias!